Vamos a hacer este pastel que es riquísimo, sinceramente tiene un gran secreto, es muy distinto, hay pasteles de chocolate, hay demasiados, pero este en especial es delicioso porque trae café, y el café lo que va a ayudar es que sea muy humectado en el interior, que sea súper rico y van a ver qué sabroso va a quedar. Entonces, siempre a cremar, recuerden que ya tenemos nuestra enciclopedia del sabor, en donde nosotros vamos a saber qué es a cremar, qué va a hacer desglasar, mi queridísimo Toño va a empezar ya con la parte salada y va a quedar padrísimo, todo lo que tengan dudas, lo empiecen a ayudarse de esta nueva enciclopedia, que nos va a hacer de mucha, de mucha, ahora sí va a ser nuestro compañero para toda la cocina. Entonces, listo, recuerden, vamos a empezar a poner esta crema, hay que estarla trabajando poco a poco con la batidora, no lo pongan a velocidad muy alta, porque qué es lo que sucede, el azúcar glas es muy finita, y si nosotros lo ponemos a trabajar, entonces va a volar y todo va a quedar todo blanquisco y no queremos eso, bien, entonces vamos a ir mezclando ahí poquito a poquito, se va, ¿qué pasó? ¿Tiene, perdón, algún ingrediente especial que tú digas, este es mío o es la preparación la que lo hace especial? Esta señorita aquí, el café, tiene que ser una taza de café, esto lo pueden cambiar por café de olla, van a tener un café expreso, un late, un maquiato, lo que ustedes, el café que a ustedes más les guste, se lo vamos a echar adentro y va a quedar delicioso. Un expreso, tanto que comemos, un expreso, es buenísimo, bueno, ¿qué pasó? ¿Cuántos tipos de café que se consumen en México y aquí hay mucha? Muchísimas, muchísimas, y sobre todo, y si van a comprar café, traten de que sea de Veracruz, que sea de Chiapas, toda la parte de la Sierra del Soconusco, hoy estamos, bueno, esta semana estamos viendo Tabasco, esta Sierra del Soconusco, colinda con Chiapas y Tabasco, y tenemos uno de los dos frutos o dos granos muy especiales para nuestra cultura, que es el café y el cacao, que son primos hermanos y se dan en la misma franja cacautera cafetera. Es muy, muy sabrosa. Entonces, aquí ya vamos a empezar a trabajar, poco a poco vamos a ir agregando las harinas, paramos siempre que vamos a poner un seco, y mientras que ponemos la harina, vamos a dejarlo siempre de golpe, aquí quitamos, ahí está, ahí va de golpe, ponemos, listo. Listo. Y otra vez, a baja velocidad, nunca a alta. Vamos a ir a la parte fuerte de esta receta, porque vamos a conocer un gran ingrediente que a mí me gusta mucho, yo lo utilizo mucho en la pastelería. Entonces, pongan atención, porque es el momento del cacao de la sabiduría, cocoa rojiza. ¡Eso! ¡Rojiza! Esta cocoa no es cualquier cocoa. No, ya ves. Ajá, es una cocoa... Ahora sí la pantallaste, para que veas. Sí. Ahí está, para que vean. Existen tres tipos de cocoa, está la rojiza, está la alcalina, que es la café, y también está la extra brut, que es tan negro como mi cabello. Ajá. ¿En qué va a diferenciarse en los amargos y en qué lo vamos a utilizar? La rojiza, para mí, es la mejor para hacer pasteles, porque no queda muy amarga y nos deja un color súper bonito en el producto. ¿Dónde lo pueden encontrar? En todos los lucritos de materia prima, en donde ustedes puedan trabajar cocoa de alta alcalinización. ¿Qué es la alcalinización? Es el secado o la desecación de un producto mediante a temperatura y gases. ¿Y es fácil de conseguir esta? Sí, es muy fácil, lo que pasa es que la gente no la conoce, por eso está el cacao de la sabiduría. ¿Cocoa rojiza? ¿Ves que es como rojiza? Como el cabello de Gaby. Sí. Como el cocoa, exacto, con el cabello de Gaby. Y la negra como la... el de José. El de José, José Erra. Exacto. ¿Dónde la consigues? ¿Dónde consigues esta? Vean cómo va la preparación, ¿eh? Esto es bien importante. En ningún momento estoy haciendo las cosas rápidas. Eso es lo bonito de este pastel, el mimado que nosotros le vamos a tener para que quede un gran pastel. Va a elevar, va a leudar muy bonito, va a leudar muy parejo y sobre todo por el interior va a ser cremosito, suave, muy humedad, muy emectado. Y es la maravilla de este programa. ¿Dónde consigues este cacao? La cocoa en las materias primas. Ahí están, siempre están. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a ir a un supermercado y solamente consumir los que están en la alta. No, nosotros nos referimos a tu cacao. No, no, no. No, el cacao pasó. ¿Qué pasa? No, este entonces en cualquier mercado. En los mercados, en los mercados, fíjense, solamente así que su machante que les dé el cacao que debe, la cocoa que debe de ser y ya nos queda. Recuerden que la cocoa es la pasta de cacao que fue prensada y después alcalinizada, entonces por eso tenemos ese sabor tan rico. Ah, 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 ah. Listo, ya tenemos ahora sí los fuertes, vamos a agregar ahora la leche por un costado, con mucho cuidado, ahí vamos a bajar velocidad a uno, a lo mínimo, así en punto de hilo. Bien importante que sea de a poquito a poquito porque si no se va a empezar a batir todo y no quedemos, ¿ok? ¿Cómo ves? ¿Tú le haces pasteles a la nena? Ay, no. Nada, nada. Los cobran al negocio de su amiga que trajeron el otro día y no me da ni descuento ni nada, no. Oye, Raquel, pero que nos enseñe, ¿cuál es el punto de hilo? El punto de hilo que nos enseña, mira, no, ahorita lo vamos a aprender, pero ¿saben a mí qué me pasa? Yo me leo y tengo libros y todo de cocina, pero no es lo mismo como en este programa que como tú lo estás haciendo en tiempo real. Sí, que es real. Es otra cosa porque estamos aprendiendo otros secretos. Es correcto. Y además perdemos el miedo, yo un pastel no se me hubiera corrido hacerlo. Hay mucha gente, digo, está bien que se vayan por la caja cuando están aprendiendo, pero es mejor hacerlo ustedes mismos. Ustedes van a ver el color, el sabor, la humedad, todo va a ser muy rico porque la caja, ¿qué les va a decir? Pónganle dos huevos y una taza de aceite. Así viene. Así viene. Entonces, ¿y cuál es el chiste? Háganlo, métanse a la cocina, que no les dé miedo, ese es el chiste. Que se les quema, no pasa nada, vuelven a hacer otro, no hay problema, pero métanse. Claro. Ok, ahí está, el secreto de esta receta fue el café, que es muy rico, recuerden que el café también su forma de extraerse es gracias a la fermentación, después al tostado, la tostión de estos granos, que va a tener ese café tan sabroso y nos va a ayudar con el cacao. El punto de hilo, ahí nos quedamos. Punto de hilo. ¿Cuál era el punto de hilo? Está el punto de hilo, ve, que no se detiene, pero va seguidito y muy bien puesto. ¿Cuánto te prendió el horno? El horno siempre, 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 eso es muy buena pregunta, van a hacer pastelería, van a hornear, siempre tiene que estar a 180 grados centígrados, ya de cajón deben de tener 180 grados centígrados su horno para que solamente puedan sacar, hay personas si viven, digamos, en Ciudad de México o en ciudades altas, yo recomiendo que lo suban a 190, para que a la hora que vayan a abrir, se va a sacar un poco de calor, ponen su pastel y lo bajan a 180, entonces va a ser igual la temperatura y no va a haber ningún problema. ¿A poca la altura? Como dicen que el arroz hay que ponerle más agua. Sí, sí, la altura ayuda. Depende si estás en la costa. Haz de cuenta, mira, vamos a hacer, pon tu manita así, ajá, entonces nosotros al estar en un sitio con más altura, el pan le va a costar subir, ¿me entiendes? Porque hay una presión atmosférica que nos va a detener, entonces si nosotros estamos viviendo en una ciudad alta, hay que poner un poco más de leudantes o polvo para hornear. En cambio, si estamos a nivel del mar, no hay ningún problema, hierven las cosas más rápido, se crecen más rápido los pasteles y los panes. A ver, ¿en qué programa aprende todo eso? ¡En ninguno! ¡Quiero ver! ¡Quiero ver! ¡Eso polvo en el enciclote! ¡En cocina mexicano, señores! ¡En ninguno y... ¿Cómo que ninguno y gris? ¿En qué otro? Si yo no dije ninguno. Ahora va la chulada de chuladas, el señor, el amo y señor de los ingredientes, el chocolate. Ese es punto de estambre, ¿no? Un poquito más grueso. Este ya está más grueso, sí. Entonces vamos a ir poniendo el choco ahí que quede, vean qué bonito va. Y entonces vamos a tener, este sinceramente es el rey de los pasteles de chocolate. No lo van a encontrar en ningún lado, en ningún otro libro de recetas. Esto es de cocina mexicana y si se hizo solamente para ustedes que lo están viendo en casa. ¡Eso! ¡Qué guay! 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 Después poner un poquito de harina y la vamos a dejar de este lado. Ya tenemos esto. Nunca fui rápido. Bien importante. Siempre mimado. Recuerden, siempre lo he dicho y no me voy a cansar de decirlo. El chocolate es como las mujeres. Si se les mima y se les tiene paciencia van a tener el mejor de los resultados. ¡Ah! ¡Sí, Chul! ¡Qué bárbaro! ¡Sí, Chul! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Así es esto. ¡Qué bárbaro chocolate, consejero matrimonial! ¡Ay! Nada más está chulada. Ese sí es un hilote. Vean el hilo, ¿eh? Ahí lo ponemos. ¡No te pasas! Tremendo pastel. Ahora sí le vamos a dar un poquito. Ajá. Solamente es unas nalgaditas a nuestro molde y se van para acá. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ciento ochenta! ¡Ay! Señores. ¡Os cerramos con todo, querido! Gracias, maestro. Bueno, entonces, vamos a ponerlo en el horno, por favor. Pipe, le veo con cara de que no sabe qué va a hacer. Este Pipe se lo va a llevar a la novia, estoy seguro. Eso sí. Bueno. ¿Qué nos tienes, Gaby? No. ¿No? Yo estoy poniendo muchísima tensión. Eso. De verdad. Bueno, ahí lo tenemos entonces. Vamos a dejar estas cositas por acá, que no nos quiten espacio. Y tenemos nuestro pastel. Recuerden que se tiene que hornear y después ya nos vamos al... ¿Cómo se llama? Al reposo. ¿Cómo se llama? 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 La tercera. La tícaras en el corte, carnalito, cuando regresemos. Vamos a ver cómo termina con el maestro Coserra. Buenísimo. Pero bueno, vamos a terminar este pastel. Va a salir del horno y el bizcocho va a ser grande. Entonces, cuando queremos hacer pasteles muy altos, es bien importante que vamos a hacer tres medidas distintas. Una, la primer capa va a ser gruesa. La siguiente va a ser la mitad de ella. Y después la otra va a ser muy pequeñita. ¿Por qué? Porque el primer piso tiene que aguantar el peso de los otros dos. Eso es bien importante. Es un gran tip que yo les doy. Acá yo ya tengo el primer piso. Vamos a poner... Vean este alveolado. Vean qué chulada. Hermoso. Esto está muy rica, humedecito. No ven a creer que son esos pasteles de caja que son regachos. Esto es de cocineros mexicanos. Fresco del día. Fresco del día. Entonces, vean, nosotros vamos a presionar. Ajá. Sí. Mira nada más. Chulada. Guácala, qué rico, papá. Ay, Dios, que me lo inyecten en vena. Ay, sí. Entonces, vamos a poner siempre en el centro y vamos a comenzar así. Está bien cachonda la receta que hasta Romeo te pusieron mejor. Hombre, para que veas, padre. Te pusieron bachata. A mí me anda romántico hoy. Pura, pura belleza. Qué grito, Dani. Después, por lo general, luego se hacen unos vados en los pasteles. Yo les recomiendo que la última capa le vamos a dar una segunda. Aquí. Atascadas. Oye, José, ¿y se puede cambiar también esa parte del chocolate? Sí, a ver, si lo quieren hacer de fresa, lo quieren hacer de maracuyá, lo que ustedes quieran, lo pueden hacer. Recuerden, nadie les va a decir, eso no sea así. Qué gran rote. Entonces, vean, aquí el pastel. Estos pasteles se están poniendo muy de moda. Empezaron las pasteleras rusas a hacer este tipo de bizcochos que tienen diferentes capas y son muy altas y ya después vamos a empezar con la parte de los costados. Entonces, nos vamos a ayudar de esto. ¿Dónde lo compren? ¿Tiendas especializadas? No. Váyanse ustedes al mercado de la Merced, en la Meche, y ahí pueden encontrar todos estos aditamentos y vamos a ir dando. Entonces, ahí vamos a trabajar. En el final, entonces, van a encontrar ese tipo de pasteles. Es correcto, así es, es muy de ellas. Hay mucha gente que se va a ir a apoyar a México, ¿cómo no? Para el 2018. El barrio ya está allá. Pues a mí me estaban diciendo que la producción de cocineros mexicanos también nos íbamos para allá. ¿Ah, sí? Eso me dijeron a mí. Vamos a cocinar para allá, ¿no? Pues mínimo a los primeros cuatro partidos de México sí nos vamos. Ay, está bien, tranquilo. Exacto. No sabes si nos alcanza, vamos a ver. Ya cuando lleguemos octavos de final, bueno, pues ahí lo pegamos. ¡Ay! ¿No? Entonces, vamos a ir mezclando aquí un poquitito a que llegue ya la última capa. Hay un truco ahí en tu experiencia que nos quieras compartir, José. Ya tenemos los aditamentos. Ahora, para igualarte el pulso. Ahora sí que digo, yo tengo un pulso de maraquero, estoy acá. ¿A poco? Sí, remalo, mira. Mira. Ah, un tecito no quiere detener. Un tecito. No, pero aquí vamos a poner a 45 grados, un poquito menos, y entonces vamos a empezar a subir la crema y lo vamos a poner acá, ¿ven? Ahí va él, subiendo, 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 subiendo. Mira nada más, mira nada más, mira nada más. Y ahí lo vamos a ir. Sube, 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 sube. Este queda y quedamos acá otra vez. Limpiamos. Todo esto no se tira. Esto se vuelve a poner en la parte superior y va a quedar precioso. Igual, que no les dé miedo. Si lo estamos haciendo en cocineros mexicanos es porque sabemos que ustedes pueden, que se pueden meter a su cocina y que lo van a vender después y vamos a generar un poquito más de ingreso a nuestras casas. Eso. Como quisiera cumplir años, me cae. Ah, sí. Como quisiera cumplir años ahorita. ¿De quién sigue? ¿El de José? ¿De quién sigue el cumpleaños? José, el once, ¿no, José? Yo soy septiembre, ¿hay alguien de septiembre? No. ¿Sí? Yo también. ¿De septiembre? Siempre nacen los reyes, señores, ¿eh? Eso. ¿Cómo no? No, oigan. Y en junio las geminarias somos lo mejor. No, y las geminianas también. Sí, por eso. Sí. Por eso. Ya ando cotorreando de pronto. Ah. Mira, no ha dicho más de pronto. Oye, ¿cómo vamos con los sueños? Los sueños de la suerte han aparecido, ya no sube. Sí, han aparecido como no. ¿Pasó uno? Sí. Al final del programa. Hay varios ahí. A ver, quien logra decir cuántos sueños pasaron lleva premio, ¿eh? Te caigo bien en caricatura. Te caigo bien. Te caigo bien. Te caigo bien. Buena onda el vato ese que va por ahí con la gorrota y luego que se cuelga y toda la cosa. Buena onda. El sueño de la suerte. Listo, aquí ya casi estamos terminando. Ay, desgraciado. Ahí va otro, mira nomás. Ahí va. Ay. Hijo, deberían también mandarle al que se lo gane el pastel. Sí. No hay que... Mira con el amor que lo estás haciendo, José, la dedicación. Me va a quedar poquito. La técnica, sí. Se va limpiando, es práctica, es nada más un poquito de práctica. Después ya nos vamos siempre hacia el centro y limpiar. ¿Me regalan un trapito húmedo? Claro. Sí, me animo. Una señora que está en casa viendo, que se anime para negocio. Sí. Sí conviene un pastel de estos. Claro, claro. Mira, para que tengan una idea, el costo de una caja, donde estoy, de una caja que podemos encontrar en el supermercado, es casi cuatro veces lo que nos sale el costo de hacer este pastel. Hacer pastel. El no, ya lo tienen, que se ponche, ya lo tienen, es un hecho. Ahora cambiemos la historia, ¿qué les parece? ¡Eso! ¡Eso! Eso, vamos a hacerlo aquí. ¡Joséra! 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 Y vamos a ir cerrando, y vamos a ir cerrando, cerrando, cerrando. ¡Ah, te vas a bajar! Y ya vamos a ir bajando, 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 bajando. Y ya tenemos un poquito de chocolate y lo vamos a tener así. ¡Ojo! Esto, nada más yo tenía una espátula. Entonces, en casa, si tienen otros aditamentos o les gusta la pastelería, pues háganle como ustedes quieran y pónganle las cositas que quieran, el color. Y ahí lo tenemos. No solamente se termina de limpiar, pero esta es su receta. ¡Delicioso! ¡Aplausos, maestro! Ahí estamos. ¿Cómo lo gozas, José? ¿Cómo? ¿Cómo la gozo? Y gozamos viéndote también. ¡Ay! Eso, vamos a ver la receta y yo voy a darle aquí en toda la maceta a este pastel, le voy a hacer un corte para la güera, que lo pruebe. ¿Me pasan un... Y que venga, Bruce. Y que venga. ¡Bruce! 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 Vamos a hacer un corte, van a ver qué bonito queda. Estos son... Gracias por ver el video.